Muy buenas noches, muchas gracias por estar una vez más antes de dormir aquí en Sintonía de Sexo con Roberta, este programa que tiene la mejor intención de llevar para ti, información para que puedas vivir tu sexualidad en plenitud. Y bueno, agradeciendo a todas las personas que a través de las redes sociales me han expresado su cariño, que han tenido unas muestras respecto a mi cumpleaños, que bueno, ha sido y está siendo durante estos días de celebración. Y bueno, la verdad es que mayo es un mes muy, muy especial. Empieza el mes cumpliendo o con mi cumpleaños, que bueno, se prolongan las celebraciones por varios días. También ahora con un primer aniversario de haber sobrevivido a esa situación tan difícil de salud, pero sobre todo porque también es un aniversario de Sexo con Roberta. Hace dos años iniciamos este proyecto con el apoyo de aquel entonces gerente de Uniradio, que dio la oportunidad de que pudiera surgir este proyecto para ver si era de tu agrado. Y hoy gracias al apoyo que actualmente el nuevo equipo gerencial ha dado al proyecto. Pero sobre todo gracias a ti, a tu preferencia, al apoyo que nos has dado a través de las redes sociales, a través de ver el programa y de compartirlo y de recomendarlo. Hoy por hoy estamos diariamente en tu pantalla. Estamos al filo de la medianoche de lunes a viernes y sábado y domingo a las 11 de la noche, una de la mañana y tres y media de la mañana. Muchas gracias a ti que has hecho esto posible, compartiendo la información, invitando a otras personas a verlo. Y también, bueno, también gracias a todas las personas que cuando me han visto en la calle me han saludado. Esto es muy grato porque, bueno, finalmente nos hace sentir que todo este esfuerzo que estamos haciendo pues tiene un sentido y llega a ustedes como personas. Gracias por las preguntas que nos han enviado porque, bueno, con todo esto hemos logrado hacer de Sexo con Roberta este espacio para compartir la intimidad. Y por supuesto, para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, compartir un año más de vida a través de este proyecto Sexo con Roberta es todo un honor y un placer. Muchas gracias por todas sus felicitaciones y, por supuesto, por todos esos comentarios que justo son lo que nos dan la pauta para encontrar los temas que podemos llevarte a ti, que sean de tu interés. Y frecuentemente me preguntan a través de, pues, el correo que tenemos que es pregunta arroba robertamedina.com de nuestras páginas en internet, de nuestra página en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, por supuesto, también a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Y, bueno, muchas veces nos preguntan cómo hacer para, pues, ya sabes, tener mucha pasión en la cama, ¿no? Y es que pareciera que este dicho que muchos pensábamos que eran solamente una idea de las abuelitas, de es que hay que ser una dama en la calle y una puta en la cama, se habría quedado solamente en una idea del pasado. Pero hoy por hoy vemos que es frecuente que las mujeres tengan esta necesidad de poder expresar, de poder abrirse y entregarse en la totalidad a un encuentro erótico con mayor expresividad. Y también los hombres frecuentemente esperan esto de sus mujeres. ¿Qué hay que nos hace de repente limitarnos una serie de ideas que han venido también de generación tras generación, de todas las expectativas y lo que nosotros creemos que una mujer podría o no tendría que hacer? Sin embargo, si tú eres de estas mujeres que busca diversificar un poco, crear, inventar, pero sobre todo permitirse y soltarse en su sexualidad, este, el programa de hoy, está dedicado para ti. Si tú eres un hombre pareja de estas mujeres o bien otra mujer pareja de esa mujer, pues bueno, hoy también te diremos algunas cosas que pueden favorecer y ayudarle a que tome esta iniciativa o quizá a que siga detrás de ti esta nueva propuesta. Y por supuesto, qué mejor para hablar de este tema de mujeres atractivas, seductoras y de cómo hacer algo diferente en la cama, qué bueno recibir en el estudio una vez más a quien es íntima amiga de Sexo con Roberta, pero sobre todo de mi persona y quien también cumple años en este mes. Entonces, un placer recibir también aquí en el estudio a la psicóloga Consuelo Castro. Ella es psicóloga con formación también en sexología y por supuesto para todos los amigos es Chelito. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Roberta, muchas gracias nuevamente y felicidades por tu programa y sobre todo porque tenemos un año más de vida. Así es. Chelito, entonces, bueno, estarás de acuerdo que es un tema frecuente esta situación de las mujeres y de los hombres que esperan que sus mujeres sean, no sé, así, ya sabes, desgarradoras, como se ven en la televisión y en las películas. Roberta, yo creo que el día de hoy elegimos un tema maravilloso, ¿no? Definitivamente lo sabemos, lo vemos muy a menudo en lo que es la psicoterapia. ¿Cómo nos llegan las parejas comúnmente, no? Que finalmente cuando llegamos a la entrevista y hacemos la historia de vida y empezamos a investigar un poquito más y llegamos a la parte sexual, wow, ¿no? A veces es contraproducente y nos asombramos de ver que en ocasiones el sexo ya es nulo, ¿no? Entonces, ¿por qué no reinventar, como tú lo dijiste, no correr el riesgo, atreverte, hacer las cosas de distinta manera? Hay muchas cosas, Roberta, para hacer de esto algo maravilloso. Entonces, finalmente, pues, ¿por qué no? Si estás con la persona indicada, es tu pareja. Y dejar a un lado los preámbulos y dejar a un lado todo aquello que me da pena, que va a pensar. Tú lo dijiste ahorita, ¿no? Entonces, o sea, allá afuera voy a ser una dama y en la cama puedo ser una puta. Y que seas una puta no significa que vas a ser una vulgar o que finalmente, pues, que va a pensar él. Si hay confianza, es tu pareja, hay comunicación, se puede dar todo siempre y cuando los dos lo decidan, Roberta. Y fíjate que según los expertos y de los comentarios que frecuentemente hablan es, ¿cómo es que esta rutina de lo que ya sabemos que tenemos que hacer, muchas veces de cuidar a los hijos o de tantos proyectos que podemos tener en común, ¿cómo es que toda esta rutina del día a día, de repente, es tan fuerte el cansancio o tan fuerte el estrés que nosotros estamos viviendo que esto limita nuestros encuentros eróticos? Sí, cierto, Roberta. ¿Y cómo nos limita, no? Porque buscamos la justificación y el pretexto porque lo cotidiano, obviamente, pues, nos llena, nos cansa y finalmente llegamos a la cama y llegamos a la cama con todo el cansancio del mundo y lo que queremos es dormir. Sí, pero se nos olvida que también el sexo tiene una parte importante en la relación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, y yo creo que tú ya lo has hablado en tu programa, los beneficios que tiene la relación sexual, o sea, lo hemos disfrutado, nos reinventamos y sabemos que cuando es un sexo placentero, finalmente tienes un día maravilloso. Entonces, eso es algo que, obviamente, no debemos como de minimizar o dejarlo a un lado. No me toques, no quiero estar contigo, estoy cansada. Siempre vamos a tener esos pretextos, pero es un tiempo para ti y para tu pareja. Y fíjate que es cierto esta parte donde habla acerca de todos los beneficios que da, porque, bueno, sí, por supuesto que nos genera endorfinas, nos genera una serie de neurotransmisores, de dopamina, de una serie de elementos que fisiológicamente nos denotan y nos hablan acerca de todo este placer que nosotros estamos viviendo. Pero, bueno, sí tenemos que decir esto, ¿no? O sea, es de repente, claro que llegas cansado y dices tú, empezar. Y aparte, ¿otra vez? Y lo que siempre me dicen en consulta, y aparte ya sé cómo va a ser, ¿no? Creo que esa es una parte muy interesante. O sea, es cuántas veces no es tanto el cansancio, sino el aburrimiento que genera esta relación. O sea, a mí me lo han dicho en consulta, ¿no? O sea, todo habría, podría ser el esfuerzo físico de aventarme el round, ¿no? Por así decirlo. Pero es, ya sé lo que me va a hacer. O sea, ya sé que empieza por aquí, ya sé que va por allá, ya sé qué hace. Entonces, o ya sé que se le baja, o ya sé que ella no tiene un orgasmo. Entonces, es como, uff, ¿no? Creo que esa es una parte mucho, muy interesante. ¿Qué esfuerzo estamos poniendo para hacer las cosas diferente? Y lo importante de usar la creatividad. Así es. Aquí falta un poquito más de imaginación y de la iniciativa, ¿no? Tú lo sabes, Roberta, que para tener una actividad sexual no precisamente tiene que ver un pene en erección. Que finalmente para eso tú nos has presentado una gama de colores y de miles de juguetes que tenemos, que podemos utilizar. Tenemos unas manitas y unos lindos dedos. Tenemos unos labios maravillosos y una lengua fabulosa que finalmente podemos empezar a jugar con todo esto y podemos ser partícipe, ¿no? Entonces, pero a veces estamos tan enajenados y en lo mismo que obviamente como es tan rutinario, ya mejor dices, no, mejor me hago la dormida, no quiero estar. O me hago como que pasan miles de cosas, pero menos tener un encuentro. Entonces, sí es importante, ¿no? De vez en cuando como reinventarte y hacer las cosas de distinta manera. ¿Por qué? Porque finalmente pues esto es lo que lleva pues el deseo, la pasión, o sea, que las cosas sean distintas, Roberta. Y qué importante que mencionas la iniciativa. O sea, es muchas veces esto sigue siendo igual porque sigues esperando que la otra persona lo haga, ¿no? El fin de semana pasada escuchaba a David Barrios, un autor muy importante en México, investigador de la sexualidad, que él decía que él había acuñado esta frase que se ha vuelto muy famosa, ¿no? Que es, finalmente el orgasmo es de quien lo trabaja. Entonces, si tú te esperas así como, ay, voy a esperar a ver a qué momento este me calienta, ¿no? O, ay, es que sabes que sí se me antoja, pero, no, pues cómo le voy a decir, o sea, o sabes que se me antojaría en este momento, no sé, arañar, quitarle aquí, hacerle, ¿no? Pero si estás esperando a que el otro le empiece, o si dices, no, qué va a pensar, o sea, es la manera en la que tú limitas tu iniciativa, por supuesto que está directamente relacionada a qué posibles resultados diferentes se obtenga. Si tú no empiezas nada diferente, muy posiblemente no haya un resultado distinto. Y es tan cierto, Roberta, ¿no?, que a veces en algunos casos, en algunas mujeres, no de aquí de Tijuana ni de Baja California, en otro estado, ¿verdad?, muy lejanos de aquí, de repente llegamos a la cama y esperamos que la persona haga todo el trabajo. No se trata de que el hombre o la mujer haga el trabajo, es partícipe de dos, somos pareja y el encuentro es de dos, y los dos vamos a trabajar. Y que quede clara esta parte, Roberta, donde los dos somos responsables, pero cada uno es responsable de su propio orgasmo. No voy a esperar que mi pareja a mí me haga el amor y que yo pueda tener el orgasmo, y yo bien plácidamente no. Simplemente es que yo también tengo que participar para que las cosas sean diferentes, tomar la iniciativa, hacer cosas diferentes, no esperar a que, ok, siempre lo mismo, lo mismo, sí, pero que estoy haciendo yo para que las cosas se hagan de distinta manera. La sensualidad para mí es muy importante en la cama, el ser sexy y no precisamente en la cama. Tú sabes que puedes empezar el coqueteo, el juego erótico desde la mañana que tú te levantas, un preámbulo hasta en la noche para cuando llegue tu pareja, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Ahorita tenemos muchas cosas, un mensajito, un detalle, una situación, algo podemos hacer, Roberta, para que más o menos vayamos nosotros invitando a la pareja a que se dé este encuentro. Y esa manera es como pierde estas ataduras que no te permiten ser espontáneo, ¿no? O sea, si en ese momento va, pues bueno, tú puedes pellizcarle la nala, digo, asegurándote de que no haya niños que te puedan ver por alguna situación, si es que esto es importante para ti y, bueno, que sí tenemos que considerar el respeto a los otros. Pero, ¿cómo no? O sea, detenerte en un lado, poder hacer algo en un elevador. Entonces, este es el momento para hacer ese tipo de locuras que, desgraciadamente, vamos dejando de hacer con el paso del tiempo. Y luego es esto lo que nos llama la atención de empezar una relación con alguien más. Entonces, permítete expresar todas estas oportunidades y construye de cada momento una oportunidad de crear y de inventar diferentes formas. Regresamos después de esta pausa comercial. Y bueno, te hablamos acerca de cosas que hacen las mujeres atrevidas o si tú quieres ser un poco más atrevida. Y es curioso lo que te voy a decir. De repente es como frecuente que me digan en el consultorio, o bueno, es frecuente que me digan en el consultorio, es que, ay, pero ¿cómo empiezo? Ay, es que no se me antoja. Hay cosas en la vida, ¿no? Y creo que de las que he encontrado hasta un momento, hasta ahorita creo que son tres, ¿no? Una, hacer ejercicio. Dos, hacer dieta. Y tres, hacer el amor. Que a veces se tiene que empezar a fuerza. Pero finalmente así es, ¿no? O sea, probablemente no es lo más apetitoso que tú quisieras escuchar. Y a lo mejor empezamos a desear que haya algo que te lo, que haga que surja este deseo desde el interior, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay situaciones donde la motivación se va dando una vez que vas viendo estos resultados. Y a lo mejor empiezas a la dieta no queriéndola hacer, pero empiezas a darte cuenta de que los resultados son buenos y te emocionas. Algo así también sucede con las relaciones sexuales. Conforme vas teniendo relaciones sexuales, tu mismo cuerpo va teniendo estos cambios y finalmente te va impulsando a tener más ganas de tener otros encuentros. Fíjate, Roberta, la motivación es tan importante, ¿no? Entonces, el sentirte motivado para atreverte, para correr riesgos, finalmente nos va a conllevar a situaciones muy distintas. Entonces, sí es importante que de repente retomemos todas esas locuras. Cuando vamos iniciando una relación de pareja, dime, ¿qué no hacemos? En el carro, en el estacionamiento, en el cine, nos tomamos la mano, te tomo la pierna, a lo mejor toco donde no debo de tocar. Empezamos a hacer cosas que nos vamos atreviendo y corremos el riesgo y es excitante, ¿no? Entonces, obviamente ya llegamos a la relación cotidiana, a la relación de pareja y ya todo eso lo olvidamos y lo dejamos a un lado. ¿Por qué no retomar todas esas situaciones para volver a vivir esos momentos donde te acuerdas cuando íbamos al cine, te acuerdas cuando íbamos a la playa a caminar, el cachondeo, la seducción? O sea, todo eso, Roberta, retómenlo. No se esperen a que venga una tercera persona para que la pareja retome todo esto que es la actividad sexual y se sienta atractiva, se sienta con el deseo, pero ya no contigo, con otra persona. Entonces, si lo puede hacer contigo, qué mejor que sea ahorita. Y es que eso mucho tiene que ver con cómo cuando empiezas esta relación, tienes todavía mayor gana de cumplirle el deseo a las personas, ¿no? O sea, es como estás queriendo quedar bien, te atrae la persona y llega un momento en el que ya no quieres cumplirle sus deseos. Igual, esto esconde otras tantas situaciones que de repente dices tú, o sea, me hace esto y esto y esto y esto y esto y aparte todavía tengo que cumplirle tal deseo. Bueno, también es importante reconocer que si algo no nos está funcionando, no nos gusta la relación, bueno, un proceso de psicoterapia como pareja nos puede ayudar a que esos temas que están así subyacentes, que a veces no queremos ver, se limen y regrese esta espontaneidad que se necesita y que muchas veces se nutre con las fantasías sexuales. El tener la idea de hacer las cosas diferentes, Roberta, de vez en cuando que, bueno, somos pareja, tenemos comunicación, quiero imaginar que tengo la libertad de decirte qué me gustaría, cuál es mi fantasía, qué no me gustaría y por qué no llevarla a cabo, ¿no? Entonces, obviamente, a lo mejor lo podemos compartir los dos y hacer de esto algo diferente, pero tomar esa iniciativa, reinventarse, hacer las cosas de otra manera. Obviamente, el sexo no rutinario, Roberta, tú sabes que una relación o un encuentro erótico afectivo todos los días es diferente y ¿por qué no? No es como un pecado nada más tener un orgasmo, ¿por qué no? Me voy a aventar el día de dos o el día de hoy dos orgasmos, ¿qué puede suceder? No me voy a desmayar, no me voy a morir, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, correr ese riesgo, aventurarse, Roberta, que es lo más importante. Y también tener presente lo siguiente, ¿no? La manera en la que está construido o funciona el cuerpo de la mujer, sí, el primer orgasmo puede costar un poquito más de trabajo, pero bueno, ya estando en ese momento y en ese lugar, por supuesto que obtener uno segundo o un tercero, o ver, tú a saber cuántos quieras tener, es mucho más sencillo. Tienes que aprender también a soltarte, a permitirte y a lanzarte en esa posibilidad. Y bueno, si no es suficiente ya todos los elementos que Chelito describió, que me pareció delicioso la manera en la que lo hizo, de los labios, las manos, los pies, las piernas, la lengua, o sea, bueno, los dientes, ¿por qué no? Todos los elementos que como nuestro cuerpo tiene. Claro que también si te permites utilizar otro tipo de artículos, puedes enriquecer esto. De repente me sucede frecuentemente, hay mujeres que dicen, ¡ay, no! O sea, ¿no un juguete? No. O por ejemplo, hombres que dicen, no, claro que yo no quiero que se meta eso, porque ya, pues cuando entre yo no va a sentir, ¿no? Pero bueno, hay diferentes juguetes que les hemos planteado a lo largo de todos nuestros programas, como muchas veces no tiene que ser un juguete penetrativo, pero sí otorgarte la posibilidad de jugar con todos tus elementos para enriquecer texturas, temperatura, forma de presión, y todo esto te enriquece las sensaciones. Simplemente conjugar con las texturas, Roberta, es una excitación totalmente distinta, llevar ese preámbulo experimental, jugar con algún tipo de, este, de alguna textura, eso nos va a llevar a nosotros a que las cosas sean totalmente diferentes y la sensación sea diferente en ese momento. Entonces, darnos esa oportunidad, no nada más lo cotidiano, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues obviamente la pareja, pues no va a querer tener relaciones, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, que finalmente dices, no, ¿para qué? O sea, mejor me quedo como estoy. Y también, ¿por qué no? Darse la oportunidad de tener un viaje o un paseo sexual, ¿no? O sea, es frecuente, pensamos en las vacaciones, con los hijos y todo, pero ¿qué tanto dedicamos ahorro y tiempo para irnos? A veces es nada más cuestión de irte un fin de semana. Probablemente, si no tienes la capacidad económica o el tiempo, no te vayas un fin de semana, pero vete una noche a dormir a un motel, ¿no? Que te cuesta 250, 300 pesos, al menos aquí en Tijuana. Un motel, no te estoy diciendo un hotel, un motel, ¿no? Donde puedas ir igual y puedes rentar uno, ¿por qué? Creo que 500 o 700 pesos para que tenga jacuzzi. Y entonces, tomas un tiempo a solas, solamente con tu pareja, y solamente para eso, ¿no? Para estar con tu pareja, para acariciarse, para tocarse. Y si tienes la posibilidad de más dinero y más tiempo, pues bueno, cerca de aquí, de la ciudad de Tijuana, hay muchos lugares en Estados Unidos, lugares nudistas, hoteles para adultos, ¿no? Hay en las playas más importantes, en Cancún, en Los Cabos, hoteles de adultos, topless, de swingers. O sea, estos tipos de escapadas que, aunque puedas no intercambiar tu pareja, pero a lo mejor el hecho de sentarte, de estar ahí coqueteando, de saber que estás en un lugar donde si se te antoja, metes mano y haces lo que quieras, pues claro que esto puede ser excitante y sobre todo puede alimentar esta situación de ser cómplices que tan importante es en la relación. Y cómo retroalimenta esta parte, ¿no? El darte esa escapada, ese espacio, el irte nuevamente con tu pareja al motel o vete a bailar con él, simplemente vete a bailar una noche. Y en vez de irte a la casa y dormir en tu cama, llévatela, desvíala y llévatela al motel. Él sorprende las cosas distintas, las cosas que hacías cuando eras joven, ¿no? Esas aventuras que corren, ¿no? De que, ok, vamos a Rosarito, vamos a Rosarito, vámonos a Ensenada, vamos a Ensenada, ¿no? Entonces, buscar esos lugares donde nos podíamos escapar y por qué no. Entonces, podemos empezar con, a lo mejor con nuestras historias de vida, cómo han pasado los años, todo lo que hemos hecho los hijos, somos abuelos, tatarabuelos, lo que tú quieras, ¿no? Y finalmente, retomar ese romanticismo y sorprender a tu pareja con algo distinto, ¿no? O por qué no, llevártela al lugar donde la enamoraste, si es que existe, el lugar donde a lo mejor por primera vez la citaste, si se vieron, y tomar ese tipo de escenarios, esas plataformas para hacer las cosas de distinta manera. Y créanme que su pareja se los va a agradecer, como no tienes idea, Roberta. Y bueno, algo que también se me ocurre que pudieras hacer fácilmente es, aunque sea, espéralo sin ropa interior, ¿no? Ahorita con este calor que está haciendo en la ciudad, pues utiliza tus vestidos sin ropa interior y de repente hazle saber y que se lo encuentre de una manera, pues no sé, divertida, ¿no? Incluso lo puedes avisar mientras por mensaje de texto o algo, ese tipo de detalles que puedan enriquecer este encuentro. Y por supuesto, agregar un pequeño, pequeño ingrediente de sorpresa que siempre despertará el deseo. Regresamos después de esta pausa comercial con tus preguntas aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Muchas gracias por todas las preguntas que nos has hecho favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com De nuestra página Sexo con Roberta nos puedes mandar vía inbox o en nuestro muro y por supuesto, también a través de YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Todas estas preguntas para nosotros son muy, muy importantes. Las agradecemos y estamos aquí para servirte. La primera de hoy es de una mujer y dice, hola, tengo 50 años y no me dan ganas y no alcanzo los orgasmos. Sí me mojo, pero no puedo tener orgasmos. Bueno, 50 años me parece que ya es una oportunidad de varios años que probablemente te han llevado a la necesidad de ahora hacer algo y qué importante, finalmente, siempre es la oportunidad de empezar a hacer un cambio en tu vida. Así es. Aquí, finalmente, la pregunta que hace es importante, Roberta, que se revise médicamente, que acude a su ginecólogo, su perfil hormonal y que vea si está haciendo, si está ahorita en un cambio de vida y posteriormente reajustar, si ella necesita hormonas, que su médico ya, pues, él le preinscriba lo que sea necesario para su organismo y el cambio de vida y posteriormente, pues, revisar, si a lo mejor, pues, también tenemos que ver los factores externos. ¿Qué pasa con mi pareja? Ya no me es atractiva. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo estoy yo emocionalmente? ¿Cómo está la situación con mi pareja? Para que yo no pueda darme el permiso porque ya es de uno, el que yo no me esté dando el permiso y yo me estoy bloqueando para no lograr un orgasmo. Entonces, ¿estoy enojada o qué me está sucediendo? Y me parece importante algo, es no me queda muy claro si en tu pregunta es si no has tenido orgasmos desde un principio de tu vida sexual o esto ha sido posterior. Dos posibilidades, ¿no? Si esto ha sido posterior, muy probablemente tenga que ver con elementos tanto fisiológicos, justo lo mencionaba Chelito, que tuviera que ver con que ya está cerca de la etapa de la menopausia o el hecho de que, bueno, ya a estas alturas seguramente en tu relación de pareja hay algunos temas pendientes que puedan estar generando esta dificultad para la entrega, para el placer. O si esto ha sido desde un principio, muy probablemente también haya otros temas que haya que abordar que tengan que ver contigo con tu personalidad. Y en ambos sentidos mi sugerencia sería sí efectivamente un seguimiento ginecológico, pero también que te des la oportunidad de asistir con un terapeuta sexual que pueda ayudarte a hacer como un análisis un poco más específico de lo que esté sucediendo y puede encontrar esta situación con tu pareja o contigo para que puedas acercarte a un cambio. Siempre es importante revisar las situaciones y darnos la oportunidad de buscar una solución. Entonces, mi sugerencia es busca a un terapeuta sexual y si te interesa acudir con nosotros nuestro teléfono es el 681-1993. Tenemos la pregunta de una mujer también. Hola, Roberta. Espero que tenga muy buen inicio de semana. Bueno, esta es mi situación. Tengo 18 años de casada pero en todo este tiempo no he tenido ningún orgasmo y esto con mi persona me está afectando porque mi marido piensa que yo ya no quiero tener nada con él pero no es así. Quiero salvar mi relación sexual con él pero no sé cómo. Le agradecería de corazón. Bueno, muy similar la pregunta a la anterior con la diferencia es que pues esta chica nos habla acerca de tener 18 años de casada y bueno, me imagino que tener 18 años de casada y si estás en una relación de exclusividad sexual y no tener un orgasmo es una situación que me parece que ha de ser difícil de estar viviendo. Y finalmente nos da un dato muy importante, Roberta donde ella clarifica la parte donde nunca ha tenido un orgasmo y 18 años de casada entonces sí es importante que acude al especialista y orgánicamente se revise para ver qué es lo que está sucediendo y posteriormente pues trabajar en el área afectiva y que acude obviamente pues a nuestros consultorios, Roberta para poderle ayudar y poder trabajar esta parte y desbloquear el área emocional. Y fíjate que esta situación digo de la relación y del desgaste de 18 años que evidentemente ya está haciendo estragos con él también como hombre no, digo sería cuestionable esta situación de la persona donde no sabe si finalmente el problema es con él como persona o tiene que ver con algo más pero la mayoría de las veces lo explicamos que tiene que ver con algo de nosotros como pareja y empieza a deteriorarse nuestra autoestima y empieza a hacer más conflictiva la relación como tal porque él se siente como híjole no deseado tú te sientes con la dificultad de tener que hacerlo de no querer hacerlo entonces antes que pase más tiempo que revuelva más la situación entre ustedes como pareja buscar una situación donde se pueda solucionar un lugar de la relación donde al mejorar por supuesto vaya a cambiar lo demás y esto puede ser tanto en la relación como contigo con persona pero definitivamente hay que acercarse a que puedan orientarte y a conocer más a profundidad la situación tenemos otra pregunta más de una mujer tengo casada cuatro años y llegué virgen a mi esposo hemos tenido una vida sexual riquísima tenemos dos hijos me he cuidado con pastillos píldora del día siguiente pues tengo que buscar por ultrasonido mi dio en lo que sucede eso uso dichas pastillas bueno hace como dos semanas no puedo terminar él sí y yo no puedo sí me éxito pero no termino qué pasará teníamos relaciones como un día sí y el otro no a veces casi a diario y no me siento a gusto he llorado y no sé qué pasa podrías darme tu opinión al respecto muchas gracias y excelente programa la sigo y la recomiendo cómo ves la situación me llama la atención que dice tengo que buscar por ultrasonido mi dio digo obvio el seguimiento del dio pues ocupa un seguimiento especializado de un ginecólogo pero me pregunto cuánto tiempo tienes esperando a hacer este procedimiento y no lo haces y el hecho de que estés utilizando pastillas del día siguiente como un método de cuidado creo que lo hemos hablado varias veces en sexo con Roberta que la pastilla del día siguiente es un método de emergencia no un método al que tengas que estar recurriendo puesto que se cree que lo recomendado es máximo tres veces al año entonces mi primera sugerencia así que creo que que sería muy fuerte en el en hacer este hincapié en que lo realices es por favor ve con una ginecóloga o con un ginecólogo necesitas dejar de estar tomando esas pastillas de emergencia para el día siguiente y encontrar tu dio digo eso a raíz de también de lo demás que nos pregunta así es efectivamente tú lo has comentado Roberta lo primero que tiene que hacer es acudir con su ginecólogo o ginecóloga para que finalmente le dé el método más recomendable y acorde a su organismo de ella y posteriormente revisar los factores que finalmente no le permiten a ella porque es ella la que no se permite vivir el placer o tener el orgasmo ¿no? qué es lo que está pasando en este momento el estrés la situación la dinámica los problemas tú sabes la gama de colores y la gama del abanico que a veces traemos pendientes y que finalmente podemos llegar a la cama y estamos en la cama y estamos pensando que tengo que pagar y que tengo que hacer y que los niños y que la colegiatura y que el lonche y que córrele y que esto y el otro y obviamente me olvido del momento ¿no? señoras por favor olvídense que tienen pendientes disfruten el placer el placer es lo único que se van a llevar por favor vívanlo disfrútanlo entonces no lo vivan con culpa con preocupaciones al contrario yo creo que son las cosas más bellas que podemos tener ¿no? y no me refiero al placer sexual me refiero al placer a todo lo que nos puede rodear Roberta y fíjate que algo que me parece muy importante también recalcar es que apenas van dos semanas donde tú encuentras esta dificultad para poder tener orgasmo y entonces es muy probable que las razones sean las que ya anteriormente mencionaba Chelito incluso no sé si estás teniendo un proceso de aumentar peso o alguna situación que no te gusta de tu cuerpo o incluso podría ser que no estás durmiendo de la misma manera ¿no? o sea que estás cansada que incluso hasta si quieres ir al baño estás teniendo relaciones sexuales ¿no? finalmente es aprovecha ahorita que no ha pasado mucho tiempo para que se pueda encontrar qué es lo que está pasando yo por lo que tú me dices pues la verdad no puedo tener un elemento que te diga mira suena como por aquí si me salta la tensión de que necesitas ir a acudir a una asesoría con un médico eso efectivamente sí sucede pero bueno no puedo tener más información para decirte creo que va por aquí creo que va por allá acude a una consulta donde ampliamente puedas conversar de este tema y encontrar por dónde va pero sobre todo qué bueno y te felicito porque que en dos semanas estés tomando cartas en el asunto garantiza que entonces tanto va a ser más fácil encontrar el origen como también vas a poder más rápido recuperar este placer sexual que pues bueno es uno de los ejemplos que más me ha gustado como una pregunta ¿no? cuando podemos ponerlo como ejemplo de decir que tienes tantos años de casada que llegaron vírgenes y que han tenido una vida sexual muy rica y de muy alta frecuencia pues bueno felicidades por esto qué bueno que estás haciendo lo necesario para que se mantenga de esta forma tenemos la pregunta de un hombre que nos dice bueno escucho que las amigas de mi novia hablan mal de los hombres y a mí me molesta que hagan esto ¿qué puedo hacer? respetarlo finalmente son comentarios ¿no? aquí lo vamos a escuchar de igual manera cuando ellos están en un grupo de amigos posiblemente se puede dar la oportunidad donde ellos pueden hacer comentarios X de las mujeres referente a la sexualidad como las mujeres referente a lo sexual de los hombres ¿no? entonces son situaciones típicas que vamos a encontrarnos y son cosas cotidianas por las cuales hay que saber sobrellevar Roberta y fíjate que sí hay una parte de entender que eso es natural que así suceda ellos hablan de ellas ellas hablan de ellos y bueno ellas también hablan de ellas en cuestiones lésbicas y ellos también hablan de ellos en cuestiones gays pero bueno finalmente el asunto es este yo te sugeriría preguntarte ¿qué es lo que te molesta? o sea te molesta que tú pienses que tu novia también piensa eso de ti te molesta que hablen de algún tema en particular ¿no? o sea el hecho de que hablen pues entiendo que puede ser molesto pero la realidad es que a veces hay cosas que en la vida nos toca solamente entender que así es lo que sí podemos encontrar es si eso tiene que ver con un tema en particular que a ti te pueda estar moviendo y a veces eso es lo que nos sucede que nos da temor que puedan también estar hablando de nosotros de la misma manera en la que nosotros escuchamos que hablan de otros y ahí sí hay diferentes formas y situaciones que tú puedas arreglar o quizá poder prevenir un poco ¿no? a final de cuentas recordar que ella tiene tanta libertad como tú para elegir con quién reunirse en amistad y qué temas tocar entonces mejor ve hacia adentro más que ver hacia ellas y pregúntate ¿qué de esto es lo que me molesta? ¿es el tema o es pensar que puedan hablar mal de mí? en eso sí podemos trabajar regresamos después de esta pausa comercial y por supuesto que nos encanta platicarte lo que sucede en otros lugares del mundo ¿y qué crees? esta vez toca el turno a México y aparte me encanta porque nos toca hablar de algo que creo que no es un tema bochornoso ¿no? de repente nos toca tener los primeros lugares en cosas que dices tú caray creo que eso no me da mucho orgullo pero esta nota sí me encantó me encantó y quiero compartirla contigo esto sucede en Querétaro y por supuesto sabemos que acaba de pasar el primero de mayo claro que todo mundo lo sabemos porque es mi cumpleaños ¿no? entonces eso es muy importante de celebrar muchas gracias por todas sus felicitaciones pero aparte de haber sido mi cumpleaños es el día internacional del trabajo y en Querétaro en Querétaro sucedió lo siguiente las trabajadoras sexuales salieron a desfilar allá ¿cómo ves? así es fíjate que las trabajadoras sexuales de Querétaro prepararon su participación para desfilar el primero de mayo y Mónica Mendoza líder de Mujer Libertad dijo que la principal demanda es reconocer dicha actividad ante la ley federal del trabajo para poder contar así con protección y evitar agresiones en contra de las familias o los hijos por la labor que ellas desempeñan ella parte de su declaración antes del día primero de mayo fue vamos a marchar como trabajadores sexuales el número de cuántas desfilaremos no sabría decírtelo pero lo que sí es que saldremos a la calle y desfilaremos en conjunto con las diferentes empresas nosotras como trabajadores sexuales o profesionales del sexo también dijo en esta entrevista que los trabajadores sexuales cuentan con seguridad social y que esto es algo que ya lograron en la entidad sin embargo faltan muchas acciones para evitar agresiones y homicidios que quedan en casos aislados como ves fíjate en Querétaro ya tienen seguro social y bueno todo este evento está para seguir luchando y seguir trabajando porque ahora también quieren como cualquier trabajador llegar a tener más prestaciones actualmente tienen el seguro social y como cualquier trabajador pagan seguro social tienen beneficio al Infonavit al Afore y también para como protección para sus hijos y entonces ella ahora quieren que este que esto pueda ser no puedo Liz me voy a quedar en entonces ahora ella quiere ok también cabe mencionar que la senadora Claudia Delgadillo de la Comisión del Trabajo plantea que se haga una reforma a la Ley del Trabajo para incluir en el capítulo el servicio de relaciones sexuales fíjate para ya incluirlo en la Ley del Trabajo y en esa ley se indicarán las reglas para esta actividad y se contemplará que solamente podrán ejercer la mayores de edad y su denominación sería sexos servidores quienes no deberán estar sometidas a la rigidez de algún patrón la verdad es que a mí sinceramente y lo digo de todo corazón me da mucho gusto que esto empiece a suceder creo y lo sabemos todos que es una profesión que ha existido creo que desde antes de que existiera la Biblia y que consistentemente hemos puesto un dedo y muchas veces el pie arriba de ellas pensando que son mujeres de otra calidad y definitivamente no sé cuál es el motivo por el cual cada una de ellas decida trabajar ahí pero lo que me queda muy claro es que cumplen una función en la sociedad y que también como tal merecen un derecho y que por supuesto merecen sobre todo nuestro respeto entonces qué padre que en Querétaro hayan logrado avanzar de esta forma ojalá ojalá algún día se dé la oportunidad también en Baja California que se trabajen en conjunto que esto es muy muy complicado para que logren avanzar y bueno si es que algún movimiento así está en Baja California pues bueno tienen las puertas abiertas de aquí de sexo con Roberta para darle difusión ¿cómo ves esto que sucedió en Querétaro? fíjate es fabuloso no mínimo ya llevamos un avance Roberta porque finalmente ya en alguna parte de la República Mexicana ya lo iniciaron y esto pues que conlleve a que finalmente retomen toda esta iniciativa porque tú lo dijiste ahorita merecen respeto finalmente antes de todo somos seres humanos de igualdad a igualdad estamos hablando y que ellas ejerzan esa profesión finalmente nosotros no somos nadie para cuestionar simplemente respetar Roberta claro ni para juzgar pero fíjate ellas ya en Querétaro ya tienen seguro social entonces ya están trabajando por ser incluidas dentro de la ley federal del trabajo nosotros estamos luchando porque tú incluyas la siguiente posición de la semana en tu vida erótica y esta se llama lotus reclinada y sucede de la siguiente forma ella se acuesta boca arriba ella levanta sus piernas hasta que las rodillas lleguen a los pechos él se monta sobre ella penetrándola y ella pone la planta de los pies en la cadera de él como si fueran estribos entonces así va a simular la posición de lotus reclinada sobre su espalda y aunque la flor de lotus es cerrada pues bueno esta va a ser sobre solamente las rodillas pegada a los pechos y los pies sobre esta parte de la cadera él puede variar el ritmo y el ángulo de penetración y ella puede también variar el ángulo de penetración al mover las rodillas acercando o alejando eso también puede ayudar y también por supuesto la manera en la que pueda abrir o cerrar que va a determinar diferente ángulo de penetración las ventajas es que hay un contacto visual mutuo hay profundidad en la penetración cuando ella inclina su cadera puede lograrse la estimulación simultánea del clítoris y del punto G ambos descansan sus pesos y ella puede controlar la profundidad de la penetración con los pies que tiene en contra de él la dificultad es que por supuesto ella está bastante limitada de la movilidad pero pues tiene bastante forma de hacer mayor control en la profundidad y el ritmo de la penetración puesto que tiene sus pies así como si fueran control a distancia ¿cómo ves esta posición sexual? riquísima Roberta y por qué no ponerla en práctica desde ya no esperar a que llegue la noche Roberta así es y eso es la posición de Lotus reclinada por supuesto que también tenemos nuestro juguete de la semana pues el juguete de la semana es algo muy interesante les vamos a enseñar cómo hacer un masturbador en casa por supuesto ser masturbador es para los hombres y entonces tú necesitas un par de esponjas de cocina enrollas estas esponjas en materia de empaque de burbujas recuerdas que te habíamos dejado esta tarea hace algunos programas pues bueno ese material que te quedó sobrando este bubble wrap lo guardas que esperamos que lo hayas guardado y enrollas estas esponjas con este material asegúrate que queden planas y por supuesto que la parte más rugosa no esté de adentro o porque por supuesto esto va a ser mucho más intenso entonces vas a juntarlas las esponjas las unas con la otra de manera en que las caras de las esponjas queden viendo una hacia la otra usando cinta adhesiva las vas a unir y una vez que te aseguras que la cara rasposa no esté hacia el lado de adentro vas a cortar una botella de plástico ya sea de soda o de jugo y por supuesto asegúrate que no queden filos las lijas o las limas y lo vas a dejar en forma de tubo con un lado cerrado o sea con un tope vas a meter las esponjas en el orificio con la cubierta de plástico y entonces vas a tener algo similar a estas flashlights que ahora se están vendiendo que están mucho más caras en el mercado entonces metes estas esponjas dentro de tu botella y ahora que ya tienes armado tu masturbador pues le pones un poco de gel lubricante sabes todas estas diferentes oportunidades que puedes utilizar desde meterla al refrigerador para que esté un poco más fría utilizar un gel lubricante que se caliente pero finalmente disfrutar de la presión que puedes ejercer con el ir apretando la botella y una vez que lo termines pues bueno puedes tirarlo puedes utilizar tus esponjas puedes lavarlo y volverlo a guardar finalmente es tu masturbador casero ¿cómo ves nuestro juguete de la semana? finalmente roberta yo creo que para poder tener una creatividad tremenda y poder de alguna manera pues utilizarlo pues anímense y anímense no pasa nada roberta no pasa nada simplemente es llevarlo a cabo y eso es un juguete casero estamos esperando tus comentarios porque la verdad es que muchísimas gracias a muchos de ustedes que nos han ayudado con esta sección de juguetes caseros dándonos sus ideas siempre es un placer saber que el equipo de sexo con roberta son muchas más personas y que trabajamos en equipo entonces gracias por todos esos juguetes caseros que nos han recomendado y claro que también tenemos la tarea de la semana y la tarea de la semana ya habíamos dado al principio del programa algunos tips de recordar aquellos momentos cuando en un principio no podías aguantar a que llegara la noche y llegaras a la cama porque no recuperar la oportunidad de hacerlo en la sala y dirás no como en la sala está más cómoda en la en la en la habitación los niños y todo bueno asegúrate que los niños estén en otro lugar y con otra persona y vuélvete a dar la oportunidad de disfrutar de tu sala puede ser que tengas un sillón de dos plazas o de tres pero bueno una de las opciones es que ella se acomode abajo a lo largo del sillón él se monte sobre ella pero él apoye las plantas de los pies en el descansa brazos para impulsarse y lograr variantes de la penetración esto también se puede hacer cuando estás con la cabecera y él tiene los pies sobre la cabecera entonces la manera en la que empuja sus pies por supuesto que puede ayudar a tener una forma diferente en la penetración mayor intensidad y también pues obviamente que haya un apoyo en el cual se pueda auxiliar si tienes un sillón de una plaza y descansa pies a la misma altura puedes pegarlos o sea cuando tienes este sillóncito y estos boots entonces los pegas y ahí puedes también aprovechar y entonces él se puede agarrar de los descansa brazos ella se puede acomodar de forma que su cabeza se apoye en este respaldo del sillón y él al penetrarla al estar las piernas de él abiertas logrando una penetración profunda y en un ángulo diferente puesto que él estará montado sobre el sillón y esto también le dará un ángulo distinto y puede tomarse del descansa brazos del respaldo del sillón y bueno ahí puedes improvisar cuantas piruetas tú quieras aprovechando todas esas estructuras que el sillón te da para poder tomar más fuerza y crear diferentes posiciones ¿cómo ves esta tarea? Aprovechenla Roberta este fin de semana hay que llevarla a cabo y hay que disfrutarla y finalmente la mejora esta tarea retomar todas las tareas que en algunas ocasiones me he escuchado me ha tocado escuchar en tu programa Roberta que por qué no no llevarlas a cabo darnos esa oportunidad y no hacerlo como que los niños la casa finalmente vayan y dejen a los niños con la suegra con la tía con la comadre y dense ese tiempo vale la pena Roberta pues muchísimas gracias por habernos acompañado Chalito muchas gracias por haber compartido desde mi cumpleaños y bueno esperamos recibirte de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta gracias Roberta nuevamente y muchas gracias a ti que nos ves todos los días antes de dormir por favor no olvides ir a nuestra página darle me gusta en Sexo con Roberta y por supuesto si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia no olvides que el centro especializado en psicología y sexología integral tiene una promoción para ti por supuesto por celebrar mi cumpleaños también vamos a seguir dando psicoterapia a partir de 200 pesos llámanos 681-1993 pero sobre todo siempre recuerda antes de dormir ver el canal 124 de cable para un poco de Sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y y y y y y y